¿Monse? ¿Monse, estás bien? ¡Monse! ¿Qué te pasa? No me acabas de vomitar. ¡Monse! Ven, cuidado, cuidado. Ven aquí. Toma, siéntate en el sofá. Tranquila, vale, voy a por un vaso de agua. No, 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 Pablo. Quédate aquí. Me encuentro muy mal. Estoy muy mareada. He estado a punto de caerme en el baño. Pues, pues, vámonos al médico. No quiero ir a ninguna parte. Quiero que te quedes aquí conmigo. Bueno, me puedo quedar hasta que se te pase. Pero después tengo que irme a la noche. Que no, Pablo, que me siento fatal. ¿Y qué quieres que haga? Ayer ya no fui a mi trabajo. Tengo que ir hoy, ¿no? Llama y di que tu mujer está embarazada y que se siente enferma. Sabes perfectamente, Monse, que no puedo hacer eso. Invéntate lo que te dé la gana. Como vayas, lo único que vas a conseguir es que me ponga celosa pensando que estás con Lucía y que me planteo ahí en cualquier momento. Pero, Monse... ¿Y cómo se te ocurra decir que no puedo ir? No sabes de lo que soy capaz. Te recuerdo que soy la mujer que lleva a tu hijo en mi vientre. Vale. Vale. Tranquilízate, no te ofusques. Yo ahora mismo llamo a Sofía y que me dé unos días de permiso, ¿vale? No. Vas a llamar a Lucía y le vas a decir que no volverás al trabajo hasta que lleguemos de Los Ángeles con el niño. Pero... ¿Estás hablando en serio? ¿Me ves cara de hablar en broma? Te vas a quedar conmigo las 24 horas del día. Lucía, soy Pablo. ¿Dónde estás? Estoy en casa. Oye, verás, te llamaba para decirte que no voy a volver a trabajar hasta que vengamos de Los Ángeles con el bebé. ¿Por qué? Porque es lo de menos. Necesito que llames a Sofía y que me prepare las gestiones oportunas para que yo tenga mi permiso, ¿vale? ¿Pero qué ha pasado? Nada. Nada. Que Monse no se encuentra bien y... me he quedado aquí en casa y no quiero dejarla sola. ¿Quiere que me pase por casa? Dile que no se le ocurra venir aquí, que no la necesitamos para nada. ¿Ya lo has oído? No te necesitamos para nada, ¿vale? Así que por favor no se te ocurra venir ni nos llames ni necesitamos tu ayuda. Llama a Sofía si puedes y si no, no te preocupes que ya lo haré yo. Venga, adiós. Gracias, mi vida. Gracias por ser tan comprensivo conmigo. Pablo, ¿qué te apetece que comamos? ¿O bajamos a comprar algo? Pues si... si quieres bajamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Que no lo puedo ver? Nada. Nada. Estaba mirando la... la prensa por internet. Eso es todo. Espero que no sea Lucía. Pues espero que no. Además ya... ya oíste como le dije que no quería que volviera. Voy a ver quién es, ¿vale? No, no, no. Quédate tranquilo que abro yo. Hola, Monse. ¿Está Pablo? ¿Para qué lo quieres? Gustavo, pasa, pasa. Hola. ¿Qué tal? Es que Teresa Pons quiere que vayas al hotel ahora mismo. ¿Para qué? Pues parece que está enfadada por lo del permiso como te has pedido días libres. Claro. Yo ya sabía que no se lo iba a tomar bien. Espera un momento, ¿vale? No pensarás ir. Tengo que irme. Mi jefa. ¿Qué quieres que haga? Pues llámala. No, no, no. Es que quiere verlo en persona. Mira, Pablo, como sea mentira... ¿Pero cómo va a ser mentira? ¿No estás viendo aquí a Gustavo? No, no, no. Que no es mentira, Monse, de verdad. Que Teresa Pons los quiere ver y yo creo que está muy enfadada. Bueno, pues... ¿Está bien? Vete. Pero no tardes, por favor. No quisiera marearme y encontrarme sola de nuevo. No te preocupes. Yo me reúno con Teresa y estoy aquí inmediatamente, ¿vale? Bueno. Aquí te espero, ¿vale? Vale. Muy bien, pues hasta luego. Adiós. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía.